Sé que me enamoré No puedes saber que sentí es mejor Aunque al principio no me perdí Apenas te vi Siempre me hiciste como quisiste Porque siempre estuve equivocada Y no lo quise ver Porque yo por ti la vida andaba Porque todo lo que empieza a acabar Porque nunca tuve más razones Para estar sin él Porque cuesta tomar decisiones Porque sé que va a doler Y hoy pude entender Que a esta mujer Siempre la hiciste Y me ensané De triste Hoy que no puedo más Sigo decidida a dejarte atrás Por tu desamor Lástima estoy Y hoy me perdí Apenas te vi Siempre me hiciste Como quisiste Porque siempre estuve equivocada Y no lo quise ver Porque yo por ti la vida hablaba Porque todo lo que empieza a acabar Porque nunca tuve más razones Para estar sin él Porque cuesta tomar decisiones Porque sé que va a doler Si así me sentía No sé por qué seguía Apastándole Mi vida a él No sé por qué No sé por qué No puede haber No puede haber Dónde la encontrar Otra mujer Igual que tú Con iguales emociones Con las sensaciones Con las sensaciones Que en otras soluciones No vería yo Con esa mirada Tengo a un indiferencia Cuando me salí de la situación Con la respuesta Con la respuesta La capacidad De aguantar el amor Es que ha dado De aguantar el amor De aguantar el amor Si no existe Si no existe Mela inventare De aguantar el amor De aguantar el amor De aguantar el amor Y me falta De aguantar el amor 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 Quizá no fue coincidencia encontrarme contigo Tal vez esto lo hizo el destino Quiero dormirme de nuevo en tu pecho Y después me despierten tus besos Tus sextos sentidos sueña conmigo Sé que pronto estaremos unidos Esa sorisa traviesa que vive conmigo Sé que pronto estaré en tu camino Sabes que estoy colgando en tus manos Así que no me dejes caer Sabes que estoy colgando en tus manos Te envío poemas de mi puño y letra Te envío canciones de 440 Te envío las fotos cenando en Marbella Y cuando estuvimos por Venezuela Y así me recuerdas si tengas presente Que mi corazón está colgando en tus manos Cuidado, cuidado Que mi corazón está colgando en tus manos No perderé la esperanza De hablar contigo No, no me importa que dice el destino Quiero tener tu fragancia conmigo Y beberme de ti lo prohibido Sabes que estoy colgando en tus manos Así que no me dejes caer Sabes que estoy colgando en tus manos Te envío poemas de mi puño y letra Te envío canciones de 440 Te envío las fotos cenando en Marbella Y cuando estuvimos por Venezuela Y así, así me recuerdas si tengas presente Que mi corazón está colgando en tus manos Cuidado, cuidado María, yo te digo Me tienes en tus manos Cuidado, mucho cuidado No importa que digas destino Quédate conmigo Lo quiero todo de ti Tu labio, tu cariño, tu premio Te envío poemas de mi puño y letra Te envío canciones de 440 Te envío las fotos cenando en Marbella Y cuando estuvimos por Venezuela Y así, así me recuerdas si tengas presente Que mi corazón está colgando en tus manos Cuidado, cuidado Que mi corazón está colgando en tus manos Que mi corazón Que mi corazón está colgando en tus manos Me enamoré de ti perdidamente Y nuestros mundos son tan diferentes Me enamoré de ti ¿Qué le voy a hacer? Se pinta de colores toda mi alma Con esa dulce luz de tu mirada Y al verte sonreír Vuelvo a tener fe Me enamoré de ti Tengo mi fortuna Que es mirar la luna Y al pensar Y al pensar te sonreír Hoy vuelvo a vivir Entraste sin permiso en mi vida Creyéndome Creyéndome que todo lo tenía Y ahora que estás aquí Yo tengo un corazón Tú llenas de sentido a mis días Y no me importa nada lo que digan Aquellos que muy poco saben del amor Me enamoré de ti Me enamoré de ti Jamás lo imaginaba Que algún día yo De amor iba a vivir Y ahora soy Un hombre nuevo Miro más el cielo Y cuento estrellas al dormir Y ahora tengo Y ahora tengo Mi fortuna Que es mirar la luna Y al pensar te sonreír Me enamoré de ti Y no me lo esperaba Que algún día yo De amor iba a morir Y ahora soy Soy un hombre nuevo Miro más el cielo Y cuento estrellas Al dormir Y ahora tengo Mi fortuna Que es mirar la luna Y al pensar te sonreír Hoy vuelvo a vivir Hoy vuelvo a vivir Moriéndote amor Por ti Por ti Por ti Y ahora tengo Te no debo Te lo esperas Que es mirar la luna Como la luna Por la rendida Así te metiste Entre mis pupilas Y así te fui queriendo dar Sin un amor, sin un horario Y así me fuiste despertando En cada suerte donde estabas tú Y nadie lo buscaba Y nadie lo planeó así En el destino estaba Que fueras para mí Y nadie apostaba A que yo fuera tan feliz Pero que pido sea Y a dormir Se fuera no Se fuera no Como la lluvia En pleno desierto Mojaste de fe en mi corazón Ahogaste mis miedos Como una dulce luz En el silencio En el silencio Así nos llegó el amor Amor del bueno Y así te fui queriendo a diario Sin una ley Sin un horario Y así me fuiste despertando De cada sueño Donde estabas tú Y nadie lo buscaba Y nadie lo buscaba Y nadie lo planeó así Y en el destino estaba Que fueras para mí Y nadie lo buscaba Y nadie lo buscaba Y nadie lo buscaba Por mí Nadie le apostola A ti Bueno, tan feliz Pero que pienso Se pierdo de mí Se pierdo de mí Se pierdo de mí Se pierdo de mí Perdona si te estoy amando en este momento Pero me hacía falta escuchar de nuevo Aunque sea un instante tu respiración Disculpa, sé que estoy violando nuestro juramento Sé que estás con alguien que no es el momento Pero hay algo urgente que decirte hoy Que estoy muriendo Muriendo por verte Agonizando Muy lento y muy fuerte Mi vida Devuélveme mis fantasías Mis ganas de vivir la vida Devuélveme el aire Cariño mío Sin ti yo me siento vacío Las tardes son un laberinto Y las noches me saben A puro dolor Quisiera decirte que hoy estoy de maravilla Que no me ha afectado Que no me ha afectado lo de tu partida Pero con un dedo no se tapa el sol Que estoy muriendo Que estoy muriendo Muriendo por verte Agonizando Muy lento y muy fuerte Mi vida Mi vida Devuélveme mis fantasías Mis ganas de vivir la vida Devuélveme el aire Cariño mío Sin ti yo me siento vacío Las tardes son un laberinto Y las noches me saben A puro dolor S.O.D. P. Syng Me miras diferente Me abrazas y no siento tu calor Te digo lo que siento Me interrumpes y terminas la oración Siempre tienes la razón Libre todo es siempre tan predecible Y ya, ya me lo sé Así que corre, corre, corre corazón De los dos tú siempre fuiste el más fiel Toma todo lo que quieras pero vete ya Y a mis lágrimas jamás te voy a dar Así que corre como siempre y no me irás atrás Me has hecho ya y la verdad me da igual Ya viví esta escena Y con mucha pena te digo no Conmigo no Dino que podía Pero en media puerta se quedó Mi corazón Tu libre todo es siempre tan repetido Y ya no, no te queda bien Así que corre, corre, corre corazón De los dos tú siempre fuiste el más veloz Toma todo lo que quieras pero vete ya Que mis lágrimas jamás te voy a dar Así que corre como siempre y no me irás atrás Lo has hecho ya y la verdad me da igual Lo has hecho ya y la verdad me da igual Tú, el carro de siempre los mismos trucos Ya, yo te lo sé Así que corre, 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 corre corazón De los dos tú siempre fuiste el más veloz Toma todo lo que quieras pero vete ya Que mis lágrimas jamás te voy a dar Han sido tantas despedidas que en verdad Dedicarte un beso más ya está de más Así que corre como siempre que no iré detrás Lo has hecho ya y la verdad me da igual Lo has hecho ya y la verdad me da igual Lo has hecho ya pero al final me da igual El día de estos en que suelo pensar Hoy va a ser el día menos cansado 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 Llegadas con rosa Porque sabes que me encantan Esas cosas que no importan Si estoy tonto, soy así Y aún me parece mentira Que se escapen y vi Imagino que vuelves a pasarte Por aquí Un de los que no es cada tarde Como siempre la esperanza Dice que te quita así Y es que empiezo a pensar Que el amor verdadero es Tan solo el primero Y es que en pie no sospecha Que los demás son solo para olvidar Por eso espera con la cara y te empata Que llegas con rosas Con mil rosas para mí Porque sabes que me encantan Esas cosas que no importan Si estoy tonto, soy así Y aún me parece mentira Que se escapen y vi Te imagino que vuelves a pasarte Por aquí Donde los que no es cada tarde Como siempre la esperanza Dice que tal O quizás sí Por eso espera con la cara y te empata Que llegas con rosas Y te imagino que vuelves a pasarte Por aquí Donde los que no es cada tarde Como siempre la esperanza Dice que te quita así ¡Gracias, niña! Recuerdo aquel día Como si fuera hoy No hay nada como él Ni siquiera me encontró Recuerdo todavía La vez que lo besé Fue mi primer amor Y ahora escribo Su canción Hay algo más Inexplicable Como su mirada Inigualable Como la manera En que me cela Y trata de disimular Que no está mal Voy a cuidarte Por las noches Voy a amarte Sin reproches Te voy a extrañar En la tempestad Y aunque existan mil razones Para renunciar No hay nadie más No hay nadie Se llevó todo Se llevó tristeza Ya no existe espacio En la melancolía Porque a su lado Todo tiene más Razón Me llevé sus lágrimas Llegaron risas Cuando estamos juntos La tierra se paraliza Se paraliza Hay algo más Inexplicable Como su mirada Inigualable Como la manera En que me cela Y trata de disimular Que no está mal Voy a cuidarte Por las noches Voy a amarte Sin reproches Te voy a extrañar En la tempestad Y aunque existan mil razones Para renunciar Voy a cuidarte Por las noches Voy a amarte Sin reproches Te voy a extrañar En la soledad Y aunque existan mil razones Para terminar No hay nadie más No hay nadie más No hay nadie más No hay nadie No hay nadie más No hay nadie más Yo no hay nadie más No hay nadie más Aquí estoy Mírame Y esperando Solo quiero darte un beso Déjame en la luna Bajaras también Solo quiero darte un beso Bésame mucho como si fuera esta noche la última vez Eso no se acaba Sube, 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 sube ¡Engánchame! Quiero darte un beso Y yo te juro que me lo parezco Porque yo quiero todo junto a ti Sin ti no puedo ser feliz Quiero darte un beso ¡Ay mamá! Y yo te juro que me lo parezco I wanna kiss your baby Tú eres mi anhelo Un beso Quiero darte un beso Quiero darte un beso Es ilusionado A veces maltratado No te perdonaré Si me dejas solo Con los sentimientos Que pasan como el viento Y lo revuelve en todo Y me vuelve loco Loco Por besar tus labios Sin que quede nada por dentro de mí Diciéndotelo todo Y yo No te perdonaré Si me dejas por dentro Con ese dolor No te perdonaré Si me vuelves loco Loco por tu amor Te pido de rodillas Que al llegar la aurora No dejes ir el llanto De una luna rota Por tantas promesas Que me vuelves loco Que me vuelves loco Loco Por besar tus labios Sin que quede nada por dentro de mí Diciéndotelo todo Y yo No te perdonaré Si me dejas por dentro Con ese dolor No te perdonaré Si me vuelves loco Y es que estoy loco Por besar tus labios Sin que quede nada por dentro De mí Diciéndotelo todo Y yo No te perdonaré Si me dejas por dentro Con ese dolor No te perdonaré Si me vuelves loco Te pido de rodillas Luna, no te vayas Luna, no te vayas ¿Quién te mira y quién se entrega? Nada, nada de esto Nada de esto fue un error Oh, oh Nada fue un error Nada de esto fue un error Oh, oh Nada fue un error Tenía una mala noticia No fue de casualidad Yo quería que nos pasara Yo quería que nos pasara Y tú, y tú Lo dejaste pasar No quiero que me perdones Y no me pidas Y no me pidas perdón No me niegues que me buscaste Nada, nada de esto Nada de esto fue un error Oh, oh Nada fue un error Nada de esto fue un error Oh, oh Nada fue un error Los errores, los delicios Para bien Para bien Para mal Para mal No fallé Cuando viniste Y tú, y tú No quisiste fallar Aprendí La diferencia Entre el juego Y el azar ¿Quién te mira Y quién se entrega Nada, nada de esto Nada de esto fue un error Oh, oh Nada fue un error Nada de esto fue un error Oh, oh Nada fue un error Nada de esto fue Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Desde que llegaste vida Les usurran los silencios Las flores renacen Apenas sube el sol Se ríen del invierno Desde que llegaste vida Le hemos hecho trampa al tiempo Mi cura es tu abrazo Tu suspiro una canción Que me arrulla como el viento Yo sé que soy la más afortunada Me ha tocado ser La que conoce cada línea de tu mano La que te cuida Y camina a tu lado Todo cambió por ti Todo es amor por ti Mi corazón está frío Desde entonces llevo el cielo Dentro de mí Nunca jamás sentí Una alegría así Qué bendición hallarte Al instante en que se fue La luz Llegaste tú Me despierto agradecido Con tu aire yo respiro Tu sueño y el mío Se mezclan en las noches Como mares en los fríos Yo sé que soy la más afortunada Me ha tocado ser La que conoce cada línea de tu mano La que te cuida La que te cuida Y camina a tu lado Todo cambió Por ti Todo es amor Por ti Mi corazón te abrí Desde entonces llevo el cielo Dentro de mí Nunca jamás sentí Nunca jamás sentí Una alegría así Qué bendición Qué bendición hallarte Al instante en que se fue La luz Llegaste tú Llegaste tú Llegaste tú En alguna cantina La mitad de mi alma Más el quince Más el quince de propina No es que sea el alcohol La mejor medicina Pero ayudo a olvidar Cuando no ves la sanidad Hoy te intento contar Que todo va bien Aunque no te lo creas Aunque a estas alturas Su último esfuerzo No valga la pena Hoy los buenos recuerdos Se caen por las escaleras Y tras varios tejilas Las nubes se van Pero el sol no regresa Sueños de habitación De un hotel de carretera Y unas gotas de lluvia Que guardo en esta maleta Ruedan por el colchón De mi cama ya desierta Es la mejor solución ¿Para qué? Para el dolor de cabeza Hoy te intento contar Que todo va bien Aunque no te lo creas Aunque a estas alturas Un último esfuerzo No valga la pena Hoy los buenos recuerdos Se caen por las escaleras Se caen por las escaleras Y tras varios tejilas Las nubes se van Pero el sol no regresa Esa es la escalera Esa es la escalera Hoy te intento contar Que todo va bien Aunque no te lo creas Aunque a estas alturas Aunque a estas alturas Un último esfuerzo No valga la pena Hoy los buenos recuerdos Hoy los buenos recuerdos Se caen por las escaleras Y tras varios tejilas Las nubes se van Pero el sol no regresa Y tras varios tejilas Y tras varios tejilas Las nubes se van Pero el sol no regresa Y tras varios tejilas Las nubes se van Pero el sol no regresa Las nubes se van El sol no regresa den La avisal Si tu le asas Si tu le asas La t pessimismo No eres Tu le asas y cuando lleve Mi pi Verfügung Que puedes Te conocí un día de abril, un día común, el día que menos lo esperaba Yo no pensaba en el amor, ni lo creía, y mucho menos lo buscaba Y de pronto apareciste tú, destrozando paredes e ideas, te volviste mi luz Yo no sabía que con un beso se podría parar el tiempo y lo aprendí de ti Ni que con solo una mirada dominaras cada espacio que hay dentro de mí Tampoco sabía que podía amarte tanto hasta entregarme y sorpresa de tus labios Descubrí que sí, porque lo aprendí de ti De pronto algo pasó y la pasión faltaba y nuestras noches se alargaban Jamás pensé sentirme sola, fría y tonta aún estando acompañada Después todo se volvió monotonía Ruego tantas mentiras que ya ni tú te las creías Yo no sabía que sin tus besos pasaría tan lento el tiempo y lo aprendí de ti Ni que aguantarme no llamarte y tomaría toda la fuerza que hay dentro de mí Tampoco sabía que podré extrañarte tanto ni desbaratarme y se secaran mis labios Descubrí que sí, porque lo aprendí de ti Y ahora que por fin te he logrado olvidar Hoy me venías a gustar Pero es muy tarde ya Me enamorado de alguien más Yo no sabía que con sus besos iba a reemplazar los tuyos No aprendí de ti Ni que existieran otras manos que al tocarme superaran lo que antes sentí Yo no sabía que podía amarlo tanto Desde tu engaño que me hizo tanto daño Descubrí que sí Todo lo aprendí de ti Mil y una historias me he inventado Para estar aquí, aquí a tu lado Y no te das cuenta que Yo no encuentro ya que hacer Sé que piensas que no he sido sincero Sé que piensas que ya no tengo remedio Pero quién iba a decir Que sin ti no sé vivir Y ahora que no estás aquí Me doy cuenta cuánta falta me haces Si te he fallado te pido perdón de la única forma que sé Abriendo las puertas de mi corazón Para cuando decidas volver Porque nunca habrá nadie que pueda llenar el vacío que dejaste en mí Has cambiado mi vida Has cambiado mi vida, me has hecho crecer Paso, paso, paso Rescatemos lo que nos unió Que todos aprendemos en nuestros errores Solo yo te pido Solo yo te pido que ahora me perdones Pero quién me iba a decir Que difícil es vivir Y ahora que no estás aquí Y ahora que no estás aquí No habrá nadie que pueda llenar el vacío que dejaste en mí Has cambiado mi vida Has cambiado mi vida, me has hecho crecer Es que no soy el mismo de ayer Un día es un siglo sin ti Porque no soy el mismo de ayer Porque nunca habrá nadie que pueda llenar el vacío que dejaste en mí Has cambiado mi vida, me has hecho crecer Es que no soy el mismo de ayer Cuánta falta me haces Si te he fallado te pido perdón de la única forma que sé Abriendo las puertas de mi corazón Abriendo las puertas de mi corazón Para cuando decidas volver Porque nunca habrá nadie que pueda llenar el vacío que dejaste en mí Has cambiado mi vida, me has hecho crecer Es que no soy el mismo de ayer Un día es un siglo sin ti Gaby Moreno No soy el mismo de ayer No soy el mismo de ayer No soy el mismo de ayer Lo mío Lo mío fue aceptarlo todo porque te quería Verte llegar fue luz Verte partir con luz De más está decir que sobra decir tantas cosas No aprendes a querer respirar No aprendes a querer respirar o no hacerle rosa Jamás te dije una mentira Jamás te dije una mentira Te inventé un chantaje Las nubes grises también forman parte del paisaje Y no me veas así Sigo el culpable aquí Sigo el culpable aquí Viste tú Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez Cuando los besos fueron el motor de arranque Que encendió la luz Que se desaparece Así se disfrazó el amor para su conveniencia Aceptando todo sin hacer preguntas Y dejando el tiempo Ya es por cada muerte Nada más que decir Solo queda insistir Dilo Viste tú El señor del barrio sabe que estoy tan cansada Te ha visto caminar descalza por la madrugada Estoy en medio del que soy y del que tú quisieras Queriendo despertar pensando como lo quisiera Y no me veas así Sigo el culpable aquí Fuiste tú Fuiste tú Después que fue tocar el cielo la primera vez Cuando los besos fueron el motor de arranque Que encendió la luz Que se desaparece Así se disfrazó el amor para su conveniencia Y aceptando todo sin hacer preguntas Y dejando el tiempo Esto cada muerte Nada más que decir Nada más que decir Solo queda insistir Fuiste tú Fuiste tú Fuiste tú Si quieres ser Tu que es el cielo la primera vez Cuando los besos fueron el motor de arranque Que encendió la luz Que se desaparece Si se desfrazó el amor Si se desfrazó el amor Para su conveniencia Y aceptando todo Sin hacer preguntas Y dejando el tiempo Esto cada muerte Nada más que decir Nada más que decir Si quieres insistir Fuiste tú Guadalupe Fuiste tú Fuiste tú Guadalupe El amor A la primera vez Primero Tu me acerté Tu me acerté Tu me acerté Tu te va Gracias por ver el video 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 No puede haber Gracias por ver el video Es la cosa más preocupante Evidentemente preocupante No, otra mujer No creo No, otra mujer No, otra mujer No, otra mujer No, otra mujer Esa traviesa que vive conmigo, sé que pronto estaré en tu camino, sabes que estoy colgando en tus manos, así que no me dejes caer, sabes que estoy colgando en tus manos. Te envío poemas de mi puño y letra, te envío pasiones de 4.40, te envío las fotos cenando en Marbella, y cuando estuvimos por Venezuela, y así me recuerdas y tengas presente, que mi corazón está colgando en tus manos. Cuidado, cuidado, que mi corazón está colgando en tus manos. No perderé la esperanza de hablar contigo, no, no me importa que dice el destino, quiero tener tu fragancia conmigo, y beberme de ti lo prohibido, sabes que estoy colgando en tus manos, así que no me dejes caer, Sabes que estoy colgando en tus manos, te envío poemas de mi puño y letra, te envío pasiones de 4.40, te envío las fotos cenando en Marbella, y cuando estuvimos por Venezuela, y así, así me recuerdas y tengas presente, que mi corazón está colgando en tus manos. Cuidado, 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 mucho cuidado, no importa que digas destino, quédate conmigo. Te envío poemas de mi puño y letra, te envío canciones de 4.40, te envío las fotos cenando en Marbella, y cuando estuvimos por Venezuela, y así me recuerdas y tengas presente, que mi corazón está colgando en tus manos. Cuidado, 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 que mi corazón está colgando en tus manos, que mi corazón... Me enamoré de ti, perdidamente, y nuestros mundos son tan diferentes, me enamoré de ti, ¿qué le voy a hacer? Se pinta de colores toda mi alma, con esa dulce luz de tu mirada, y al verte sonreír, vuelvo a tener fe... Me enamoré de ti, me enamoré de ti, no me lo esperaba, que algún día yo, de amor iba a morir... Y ahora soy un hombre nuevo, miro más el cielo y cuento estrechas al dormir... Y ahora tengo mi fortuna, que es mirar la luna, y al pensarte sonreír... Hoy vuelvo a vivir... Entraste sin permiso en mi vida, creyéndome que todo lo tenía, y ahora que estás aquí, yo tengo un corazón... Tú llenas de sentido a mis días, y no me importa nada lo que digan, aquellos que muy poco saben del amor... Me enamoré de ti, jamás no imaginaba, que algún día yo, de amor iba a vivir... Y ahora soy un hombre nuevo, miro más el cielo y cuento estrellas al dormir... Y ahora tengo mi fortuna, que es mirar la luna, y al pensarte sonreír... Me enamoré de ti, no me lo esperaba, que algún día yo, de amor iba a morir... Y ahora soy un hombre nuevo, miro más el cielo y cuento estrellas al dormir... Y ahora tengo mi fortuna, que es mirar la luna, y al pensarte sonreír... Hoy vuelvo a vivir... Morriendo de amor... Por ti... Sé que me enamoré, y yo caí perdida sin conocer... Que al salir el sol... Se te va el amor... Duele reconocer... Duele equivocarse y duele saber... Te sentí es mejor... Aunque al principio no... Me perdí... Apenas te vi... Siempre me hiciste... Como quisiste... Porque siempre estuve equivocada... Y no lo quise ver... Porque yo por ti la vida andaba... Porque todo lo que empieza acaba... Porque nunca tuve más razones... Para estar sin él... Porque cuesta tomar decisiones... Porque sé que va a doler... Y hoy pude entender... Que a esta mujer... Siempre la hiciste... Y me ensané... De triste... Hoy que no puedo más... Sigo decidida a dejarte atrás... Por tu desamor... Lástima estoy... Me perdí... Apenas te vi... Siempre me hiciste... Como quisiste... Porque siempre estuve equivocada... Y no lo quise ver... Porque yo por ti la vida andaba... Porque todo lo que empieza a acabar... Porque nunca tuve más razones... Para estar sin él... Porque cuesta tomar decisiones... Porque sé que va a doler... Si así me sentía... No sé por qué seguía... Apastándole... Mi vida... Mi vida... Mi vida... ¡Gracias! No puede haber Donde era encontrarme Otra mujer Igual que tú No puede haber Desgracia semejante Desgracia semejante Otra otra mujer Otra mujer Desgracia semejante Igual que tú Con iguales emociones Con las sensaciones Que en otras soluciones No vería yo Con esa mirada Otra mujer No puede haber Si no existe Y no semejante De mela inventar Quarete Trano Que a una historia Envenerado de ti, es la cosa más eridente Y me faltan las canarias, todas las vainas, aunque me haces nada, pero si las vives Y me faltan mis miradas, porque es hasta allí, donde yo no puse apasionada Busco sobre ti, para mí Parece caro Si no existe, me la inventaré Parece caro Que a mí estoy envenenado de ti Es la cosa más preocupante Evidentemente preocupante, no Otra mujer No creo Quizá no fue coincidencia encontrarme contigo Tal vez esto lo hizo el destino Quiero dormirme de nuevo en tu pecho Y después me despierten tus besos Tu sexto sentido sueña conmigo Sé que pronto estaremos unidos Esa sorisa traviesa que vive conmigo Sé que pronto estaré en tu camino Sabes que estoy colgando en tus manos Así que no me dejes caer Sabes que estoy colgando en tus manos Te envío poemas Cuidado Que mi corazón está colgando en tus manos No perderé la esperanza No perderé la esperanza De hablar contigo No, no me importa Qué dice el destino Quiero tener tu fragancia conmigo Y beberme Y beberme de ti Y beberme de ti lo prohibido Sabes que estoy colgando en tus manos Así que no me dejes caer Sabes que estoy colgando en tus manos Te envío poemas de mi puniletra Te envío canciones de cuatro cuarenta Te envío las fotos cenando en Marbella Y cuando estuvimos por Venezuela Y así, así me recuerdes Y tengas presente Que mi corazón está colgando en tus manos Cuidado Cuidado María, yo te digo Me tienes en tus manos Cuidado Mucho cuidado No importa Que digas destino Quédate conmigo Lo quiero todo de ti Tu labio Tu cariño Lo he bebido Te envío poemas De mi puniletra Te envío canciones de cuatro cuarenta Te envío las fotos cenando en Marbella Y cuando estuvimos por Venezuela Y así me recuerdes Y tengas presente Que mi corazón está colgando en tus manos Cuidado Cuidado Que mi corazón Que mi corazón está colgando en tus manos Que mi corazón Me enamoré de ti ¿Qué le voy a hacer? ¿Qué le voy a hacer? Se pinta de colores toda mi alma Con esa dulce luz de tu mirada Y al verte sonreír vuelvo a tener fe Me enamoré de ti No me lo esperaba Que algún día yo De amor iba a morir Y ahora soy un hombre nuevo Miro más el cielo Y cuento estrechas al dormir Y ahora tengo mi fortuna Que es mirar la luna Y al pensarte sonreír Hoy vuelvo a vivir Entraste sin permiso en mi vida Creyéndome que todo lo tenía Y ahora que estás aquí Yo tengo un corazón Tú llenas de sentido a mis días Y no me importa nada lo que digan Aquellos que muy poco saben del amor Me enamoré de ti Me enamoré de ti Jamás no imaginaba Que algún día yo De amor iba a vivir Y ahora soy un hombre nuevo Miro más el cielo Y cuento estrechas al dormir Y ahora tengo mi fortuna Que es mirar la luna Que es mirar la luna Y al pensarte sonreír Me enamoré de ti Y no me lo esperaba Y no me lo esperaba Que algún día yo De amor iba a morir Y ahora soy un hombre nuevo Miro más el cielo Y cuento estrechas al dormir Y ahora tengo mi fortuna Que es mirar la luna Que es mirar la luna Y al pensarte sonreír Hoy vuelvo a vivir Morriendo de amor Por ti ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!